Exigimos que esos militares sean detenidos, sean puestos a disposición de la justicia. En un solo día, que fue el día del lunes, cuando apareció el tipo que no me dieron golpes. De ahí para acá fue, todos los días, catigándome con funda negra. Me metían ya dos fundas y líquido en los ojos y corriente, me posaban así. Una policía salió, una femenina, y dijo, si hubiera sido yo, se lo doy en la cabeza. Dijo ella. Y yo le dije, ustedes tienen derecho a hacer eso. Entonces ella dijo, a los delincuentes se le hace eso. Si se muere, representa la muerte. Adelante de nosotros te quedas conforme, porque si se murió, pero te encuentras la muerte, pero te enterras lo conforme. Para que someta e investigue cuanto antes, esto es hecho lamentable, este hecho vandálico y criminal que han cometido la tropa de los Suá. Me da ahí y me sale por aquí. Yo caigo. Porque estábamos hablando y él me está apuntando, pero estábamos hablando todavía. Para matar a una persona en este momento, no hay que decir que era delincuente. Y cuando nosotros dijimos que no íbamos a conciliar por el país, no por Abraham ya, no por el país. Y porque la lección que yo tomo es que la dignidad del ser humano en este país no está garantizada de ninguna manera. Y cuando nosotros queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Gracias. 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 Gracias.